Trisagio a la Santísima Trinidad Tiene origen en el año 447 en Constantinopla Siendo Teodosio el joven emperador del oriente En un terremoto casi universal y muy violento Un niño fue arrebatado por los aires a la vista de todos en el campo De la misma forma descendió a la tierra Contó como siendo admitido en los coros de los ángeles Oyó cantar a los ángeles estas palabras Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten misericordia de nosotros Dicho esto murió el niño Oído este relato San Proclo y el emperador mandaron Entonar únicamente en público este sagrado cántico Y cesó el terremoto De aquí provino el uso del Trisagio Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración a las tres personas Bendita sea la santa e indivisible Trinidad Ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Abrid Señor mis labios Y mi voz pronunciará vuestra alabanza Dios mío, mi defensa te encomiendo Señor, a mi socorre acude presto Gloria sea dada al Padre Gloria al Eterno Hijo Y gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Acto de contrincción Amorosísimo Dios trino y uno Padre, Hijo y Espíritu Santo En quien creo y en quien espero A quien amo con todo mi corazón Cuerpo y alma Potencia y sentidos Por ser Vos mi Padre Mi Señor Mi Dios Infinitamente bueno y digno de ser amado Sobre todas las cosas Me pesa Trinidad Santísima Me pesa Trinidad Misericordiosa Me pesa Trinidad Amabilísima De haberos ofendido Solo por ser quien sois Propongo y os doy palabra De nunca más ofenderos Y de morir antes de que peque Espero en vuestra suma bondad Y misericordia infinita Que me habéis de perdonar Todos mis pecados Y me daréis Gracias para perseverar Un verdadero amor Y cordialísima devoción De vuestra siempre Y amabilísima Trinidad Amén Novena La Santísima Trinidad Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En este momento queremos ofrecerte Señor Y rogarte Por nuestra Santa Madre La Iglesia y sus ministros Por la exaltación de la fe católica Extirpación de las herejías Paz y concordia Entre las naciones La conversión de todos los fieles Herejes y pecadores Por los agonizantes y caminantes Por las benditas almas del purgatorio Y demás piadosas Afines de nuestra Santa Madre Iglesia También pedimos especialmente Por el fin de esta pandemia Por todas las personas Que están necesitando de oración En especial aquellas personas Que están colocando en este momento Todas sus peticiones Y todas sus intenciones Señor En tus manos benditas Que así sea Amén Marcos 1.8 Yo los he bautizado con agua Pero él los bautizará Con el Espíritu Santo Lucas 3.16 Por lo que Juan hizo A toda esta declaración Yo los bautizo con agua Pero está para llegar Uno con más poder que yo Y yo no soy digno De desatar las correas De su sandalia Él los bautizará Con el Espíritu Santo Y el fuego Día octavo De la novena A la Santísima Trinidad Gloria al Padre Que me creó A imagen y semejanza De Dios Gloria al Hijo Quien a través de su pasión Y su cruz Triunfó sobre el infierno Y me mostró El camino al cielo Gloria al Espíritu Santo Quien me limpió De mi pecado original En el bautismo Y me bendice Con gracia Todos los días Amén Oh Santísima Trinidad Bendícenme Con los frutos Del Espíritu Santo Por favor Dame alegría Para que pueda saber Que toda la felicidad Viene de ti Por favor También en este momento Le pedimos Que oren por nosotros Y que puedan colocar Todas sus intenciones Con mi voz Y mi corazón Te glorifico Padre Hijo y Espíritu Santo Eres grande Y haces cosas maravillosas Solo tú eres mi Dios Toda alabanza Honor y gloria Son tuyos Ahora y para siempre Oh Santísima Trinidad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora Y será siempre Un mundo sin fin Amén Te solicitamos Te solicitamos Que en este momento Tú puedas colocar el video En pausa Y ahí En la caja de comentarios Vayas colocando Cada una de tus peticiones Por la cual estás Haciendo esta novena A la Santísima Trinidad También si podrías Darles un pulgar Arriba Me gusta Para que de esta forma Pueda llegar a muchas más personas Y si aún no estás suscripto A nuestro canal De Exorcista Carismáticos Te invitamos A que te suscribas Dándole ahí En la campanilla roja Para que de esta forma Te lleguen Todas nuestras notificaciones Desde ya Te damos muchas gracias Por estar uniéndote Con nosotros En todos nuestros videos Esta oración También la ofrecemos Por las almas De los niños Que han sido abortados Y están en la oscuridad Por las almas Del purgatorio Especialmente Por todos nuestros Familiares Conocidos Todas las almas Que están allí Que no tienen Quien ore por ellos Por todas las almas Que hayan atado Y consagrado A nuestras familias Y a nosotros Y todas las almas Errantes Que se encuentren En cualquier rincón De esta casa Para que se abran Las puertas del cielo Desciendan ángeles Rompan cadenas Y grilletes Que los están atando Sean purificados En su mente Y su corazón Con la preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Y vayan a la presencia De Dios Padre Todas las almas Que Dios así desee Que así sea Amén Oración al Padre Oh Padre eterno Fuera de vuestra posesión Yo no veo otra cosa Que tristeza Y tormento Por más que digan Los amadores De la vanidad Que me importa Que digan El sensual De su dicha Que es el gozar De sus placeres Que me importa Que también digan El ambicioso Que su mayor contento Es el gozar De tu gloria vana Yo por mi parte No se estaré jamás De repetir Con vuestros profetas Y apóstoles Que mi suma felicidad Mi tesoro Y mi gloria Es el unirme a Dios Mantenerme Inviolablemente Junto a Él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración al Hijo Oh verdad eterna Fuera del cual Yo no veo Otra cosa Que engaños Y mentiras Oh Como todo Me parece Desabrido A vista De vuestras Suaves Y atractivos Oh Como me parecen Mentirosos Y falaces Los discursos De los hombres En comparación De las palabras De vida Con las cuales Vos hablas Al corazón De aquellas Que os escuchan Ah Cuando será la hora En que vos Me trataréis Sin enigma Y me hablaréis Claramente En el seno De vuestra gloria Oh Que trato Que belleza Que luz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria Al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria Al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Oración al Espíritu Santo Oh amor Oh don del Altísimo Centro de las dulzuras Y de la felicidad Del mismo Dios Que atractivo Que atractivo para un alma Al verse en el abismo De vuestra bondad Y toda llena De vuestras Inefables Consolaciones A placeres E engañadores Como habéis de haber Comparaos Con la mínima De las dulzuras Que un Dios Cuando le aparece Y sabe derramar En un alma fiel Oh Si una sola Partícula de ella Es tan gustosa Cuanto más será Cuanto vos más La derraméis Con un torrente Sin medidas Y sin reserva Cuanto será esto Oh mi Dios Cuando será Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero El Padre Es mi esperanza El Hijo Es mi refugio Y el Espíritu Santo Es mi protector Gloria a la Santa E indivisa Trinidad Ahora y para siempre Alabemos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Bendícenos Y exaltemos A Dios Por siempre Dios Todopoderoso Y eterno A quien debemos La gracia Para profesar La fe Verdadera Haz que Reconociendo La gloria De la Trinidad Eterna Y adorando Su unidad Podamos Por su poder Majestuoso Ser confirmados En esta fe Y defendidos De todas Las adversidades Por Jesucristo Nuestro Señor Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Un solo Dios Por los siglos De los siglos Amén Oración a la Santísima Trinidad Oh Santísima Trinidad Dios Todopoderoso Te adoramos Que das vida y vigor A toda criatura Y que arrojas Luz eterna Donde hay tinieblas Te ofrecemos Nuestros corazones Nuestras almas Y todo nuestro ser Hoy Y en los días venideros Para que podamos Ofrecerte Perfecta alabanza Y amor A tu glorioso Nombre Amén Oh Poderoso Padre Te agradecemos De todo corazón Por todas Las bendiciones Y gracias Que tan generosamente Nos ha dado Antes y ahora Oh Misericordioso Cristo Jesús Lava nuestros pecados Con tu preciosa sangre Siente el latir De nuestros corazones Y haz lo tuyo Oh Querido Jesús Enjuga nuestras lágrimas Y perdónanos Por nuestra pecaminosidad Quédate con nosotros Señor Hasta el día De nuestra muerte Para que seamos Dignos de tu misericordia Y perdón Oh Espíritu Santo Nuestro guía E inspiración Guíanos por el camino Correcto Y si en nuestro camino Nos encontramos Con dificultades Y pruebas No permitamos Que caigamos O perdamos La esperanza Concédenos La gracia Que necesitamos Diariamente Para que también Podamos compartir Nuestras bendiciones Con nuestros semejantes Y cuando llegue El momento Oh Espíritu Santo Guíanos Al lugar seguro Llenos de alegría Y de paz eterna Amén A ti Dios Padre Ingénito A ti Hijo Unigénito Y a ti Espíritu Santo Paráclito Santa E individua Trinidad De todo corazón Te confesamos Te alabamos Y bendecimos A ti Sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Alabémosle Y ensalcémosle En todos los siglos Amén Oración Señor Dios Uno y Trino Danos continuamente Vuestra gracia Vuestra caridad Y la comunicación De vos Para que en tiempo De eternidad Os amemos Y glorifiquemos Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo En una Deidad Por todos los siglos De los siglos Amén Gozos A la Santísima Trinidad Dios Uno Y Trino A quien tantos Arcángeles Y querubines Ángeles Y serafines Dicen Santo 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 Gózate Amable Deidad En tu Incomprensible Esencia Y de que Por tu Clemencia Perdona Nuestras Maldad Y por esta Benignidad En místico Dulce Canto Ángeles Serafines Serafines Dicen Santo 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 Oh Inefable Trinidad Bien Sumo Eterno Creado Al hombre Comunicado Por exceso De bondad Y porque En la eternidad De tu Ser Te gozas Tanto Ángeles Y serafines Dicen Santo 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 Gózate Pues Luz pura Con ser Tan Escalaricida No llega A ser Comprendida Por alguna Criatura O por Albert Tu hermosura Con sagrado Honor Y encanto Ángeles Y serafines Dicen Santo 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 Eres Todopoderoso Sabio Inmenso Criador Justo Renumerado Y bueno Misericordioso En tus santos Prodigiosos Has sido Y eres Por tanto Ángeles Y serafines Dicen Santo 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 Gózate De que En tu ser Todo Es sumo Todo Igual Que Perfección Y desigual En ti No puede Caber Llegando A esto A conocer El Trisáquio Sacrosanto Ángeles Y serafines Dicen Santo 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 Aunque Ciega Nuestra Fe Se aventaja A la Razón Pues Con la Revelación Iluminada Se ve Enigma Es todo Lo que Ahora Vemos Entre Tanto Ángeles Y serafines Dicen Santo 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 Fiada Nuestra Esperanza En tu Promesa Divina Hacia La Patria Camina Como Segura Confianza Entre Tanto Que Esto Alcanza Con El Más Mil Fluo Canto Y Los Ángeles Y serafines Dicen Santo 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 Gloria Al Padre Gloria El Hijo Y Gloria El Espíritu Santo Como Era En el Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Damos las Gracias A Todos Ustedes Por Habernos Acompañado En Esta Oración Tan Bonita Y Recibimos La Bendición Grande Del Cielo En Nomen In Patria Et Filio Espíritu Santi Amén Te S Te 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 Te